La Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, AMCHAM Chile, en colaboración con Turismo Chile e Imagen de Chile, además del patrocinio de la Subsecretaría de Turismo, organizaron un seminario en el que el presidente de la United States Tour Operator Association, Terry Dale, experto en el mercado turístico de Estados Unidos, dio las claves para incrementar el turismo norteamericano en Chile. Encontrar la diversidad de tus experiencias y darles un bienvenido, auténtico, chileo, bienvenido, va a hacer la diferencia. Creo que no deberíamos decir que el viajero estadounidense es X, porque el viajero estadounidense es X, Y, Z, A, B, C, y puedes conectar y proporcionar a cada uno de esos grupos de edad, desde una perspectiva demográfica, una gran experiencia. El evento, al que acudieron más de 200 representantes de la industria turística chilena, pretende generar más visitas de calidad de turistas norteamericanos que abarquen todo el territorio chileno. Para nosotros eventos como este son de extrema relevancia e importancia, porque nos permiten recibir de una voz experta, con una trayectoria increíble, elementos y insumos para ver y mejorar la estrategia nuestra en el mercado americano. Para nosotros hoy día el foco principal es poder diversificar la oferta que tenemos en Chile, para que el estadounidense conozca más allá de nuestros destinos nichos. Pero vemos que con los recursos que hemos tenido hemos estado haciendo un trabajo bien efectivo y lo podemos ver con los resultados. Por lo tanto, de acá a cinco años más pensamos que la verdad que esto puede explotar aún más. Con este tipo de actividades se pone de manifiesto el potencial turístico de Chile en el que existe un mercado en crecimiento que con la colaboración entre las instituciones públicas y privadas puede llegar a constatar el país como un destino primordial entre los norteamericanos.